Eso si me encabritó, malditos coreanos Ah, ya se por donde vas, ya se por donde vas Hicieron un grupo jeans pirata wey Si viste? Si, si vi Bueno, para el contexto Hay un grupo nuevo coreano que además se llama New Jeans Si El logo de ese New Jeans es igualito al logo de jeans Del original Del original, del logo original Para los que no saben, hay un grupo que sigue a la fecha con otro nombre abreviado Que se llamaba Jeans en México y tenía mucho éxito Y eran cuatro chavitas Ajá, muy guapas Bueno, sacaron un grupo en Corea que se llama New Jeans Y el, 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 el logo es muy parecido al original Correcto De jeans Pero además las coreografías son iguales O sea, se fusilaron las coreografías completas Obviamente las rolas son otras Ay, yo te iba a decir que moriría por escuchar Corazón Confidente en coreano Sabes, yo creo que, sabes, o sea Yo estoy seguro de que sabes que ocurrió Lo mismo que habrá ocurrido en México O sea, alguien en Corea estuvo viendo videos Y dijo, ay mira este grupo está cotorro ¿De dónde es? De México Ay, de México ¿Quién se va a enterar si me lo fusilo? Y se lo fusiló Pero habrá pasado lo mismo Yo estoy seguro que alguna vez pasó lo mismo aquí en México Sí, a la inversa A ver, este grupo está cotorro ¿De dónde es? De Corea Bueno En México En los años 80 y 90 Con frecuencia nos fusilábamos Por supuesto Este, cosas de, de, de Latinoamérica y de, y de Italia Ajá Que lo can, esa canción la cantaba un grupo coreográfico vocal de, o sea, una boy band brasileña Que además la banda brasileña se llamaba Tremendo Entonces, también que, digo, dije que estaba enojado con los coreanos Pero la verdad es que era como, como clickbait La verdad es que entiendo perfectamente por qué hacen esas jaladas Sí, yo estoy viendo, lo que me sorprende es que con tanta tecnología recién ahora nos estemos enterando de esto ¿No? Porque en los 90 era más complicado Sí, bueno, sí Pero, pero estoy viendo un poco la información de este grupo New Jeans Que en, en coreano, perdón Se dice New Jeans-eu Ajá Eh, existe desde el 2022 Por eso se lo fusilaron Digo, a ver, hasta no nos acabamos de enterar Sí, me sorprende que con tanta tecnología no nos hayamos entrado antes Eh, a mí me viene valiendo, pero bueno Sabes quién debe estar bien enojada, ¿no? Pati Sirvent Sí Y No le digan Y este, y Alex Sirvent Porque resulta que Alex Sirvent Fue el que diseñó el, el logo Ajá 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 Gracias.